Tiene el barrio primo al sur de Madrid Gente con déficit, se hizo guardia civil Me quedo solo si me siento a escribir Aún con diez mil ojos mirándome, all eyes on me Prodigy, West in Peace, fuera de aquí Tú viniste a mi zona por fingir, eres un souvenir Cuido las pautas, pica pollo donde el bar vas No te confundas más, llevo las uñas largas Todo el día barras, calisteria batuido de mierda Ahora quemando Griselda Fui una hormiga más y hubo que estar bajo tierra Respeté al león y me cargué a la abeja reina Sí, a la abeja reina, la puta reina Spanish fake rappers, atlaciones de feria No te da tiempo a especular, soy la llama en el fuego Por si las cosas iban mal, le di un beso al abuelo Ahora que ocurre, que el ritmo lo pone dimugre Ese entrecote 100 el G contra sopa de sobre Y no nos sobraba, es más primito nos faltaba Le echamos polla y picando en tierra salió lava Gente honrada como el pinto la Susana Tiro fotos en la plaza, luego revelo en embaja Esto es el barrio, si estás subido se te baja A esas alturas solo el loco pintando con lanza Marcia Gregoriana, en la ciudad Justo producto fake, no se puede comparar Creen estar arriba, no llegarán Vida real, mil historias que contar Merezco respeto, ya no me regalo Música anti-fakes, es la mierda que hago Chico joven negro líder Tengo trabajo, mijito, no soy un dealer Pidele a otro pibe, fíjelo a otro ligue Conmigo no hay fallo, fumo detallo, siempre virgen Los mato como hitmen Los papeles, él es cuando llega el fin de Darte de peri con vídeos no te hace realness Por mis speakers, ah, decanta Sorrow Raperos se enfadan conmigo si no doy follow Están pa' atrás como las TDK Hablas mal de mí en tu zona, luego chúpamela Fundamental como un tisti por fama no quedar Por eso rabian en temas, porque no tienen na' Estáis envenenaos, empeñaos en pegar Enteraos, tienen que ponerse pa'os y entrenar No las trabas ni con Biggie detrás Dead rock en raps, es más da igual la edad Esa, con seis tracks, se cree, ya son la toya Aunque tengan mil cash, nunca tendrá mi Zavales en los barrios saben quiénes son La mafia gregoriana organizados Piedad sin palo, chúpala tú por colabo Pussy, luego hazte el malo Recuerda el puto nombre Bobby nigeriano Mafia gregoriana, en la ciudad Vuestro producto fake no se puede comparar Creen estar arriba, no llegarán Vida real, mil historias que contar Mafia gregoriana, en la ciudad Vuestro producto fake no se puede comparar Creen estar arriba, no llegarán Vida real, mil historias que contar